La policía acaba de reducir a un hombre que está con un cuchillo, allí está forcejeando, hay varios efectivos policiales forcejeando con el hombre, llegan más uniformados. Está armado con un arma blanca, aquí en la avenida Carlos H. Rodríguez de Cutralcó. Allí se puede ver que intenta patear a los efectivos. Mucha fuerza hace, allí lo logran reducir, está en el piso. No se sabe que ocurrió, pero el hombre estaba armado. Allí lo levantan, lo tienen. Allí lo levantan y lo van a trasladar. Como dijimos, estaba armado con un cuchillo, no está claro que fue lo que ocurrió. La avenida Carlos Sánchez Rodríguez de Cutralcó. La avenida Carlos Sánchez Rodríguez de Cutralcó. La avenida Carlos Sánchez Rodríguez de Cutralcó. La avenida Carlos Sánchez Rodríguez de Cutralcó.